Los tres santos reyes Vienen de Belén A traer regalos A mi Borinquén A traer regalos A mi Borinquén Los tres santos reyes Vienen de Belén Los tres santos reyes Vienen de Belén A traer regalos A mi Borinquén A traer regalos A mi Borinquén La estrella de Oriente Los trajo también Los tres santos reyes Vienen de Belén A traer regalos A mi Borinquén Los tres santos reyes Vienen de Belén Los tres santos reyes Vienen de Belén A traer regalos A mi Borinquén A traer regalos A mi Borinquén Ellos caminaron por Jerusalén, ellos caminaron por Jerusalén Los tres santos reyes vienen de Belén a traer regalos a mi Boricén Los tres santos reyes vienen de Belén a traer regalos a mi Boricén A traer regalos a mi Boricén Los tres santos reyes vienen de Belén a traer regalos a mi Boricén El niño encontraron allá en el Edén Los tres santos reyes vienen de Belén a traer regalos a mi Boricén Los tres santos reyes vienen de Belén a traer regalos a mi Boricén Los tres santos reyes vienen de Belén a traer regalos a mi Boricén Los tres santos reyes vienen de Belén a traer regalos a mi Boricén Los tres santos reyes vienen de Belén a traer regalos a mi Boricén Los tres santos reyes vienen de Belén Los tres santos reyes vienen de Belén a traer regalos a mi Boricén